El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, declaró que el cambio de ministro de Industria no altera ni los lineamientos del gabinete ni el panorama negativo del sector. Carlos Faría fue designado recientemente como el nuevo representante de la cartera y antes era el viceministro de Industrias Ligeras y Medianas, lo que para Martínez significa más del plan de la patria y del socialismo del siglo XXI, que son proyectos anacrónicos que han generado escasez, pobreza, desesperación, angustia e incertidumbre en la población. El empresario expresó que sus expectativas no son positivas, por el contrario, señala que seguirán los errores que se han venido cometiendo en esta área. Por otro lado, para la presidenta de Conce Comercio, Cipriana Ramos, la designación de Faría solo representa un cambio de nombre más no del plan. Según explicó, se mantienen las mismas políticas que han provocado el desabastecimiento de productos esenciales en el país. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.